hola hola chicos aquí estamos otro día más en otro vídeo y bueno como podéis comprobar ya tengo luz bastante luz me he puesto lo que es una lamparita ahí arriba en el momento lo voy a dar la verdad vale vamos a darle a estar mejor he puesto lo que es una lamparita ahí arriba la balda y en el armario este que tenemos aquí en el salón y bueno ahora ya veis que se ve mejor aunque tenga la persona cerrada y eso y bueno pues como me habéis pedido ayer os está gustando nos está gustando bastante lo que es los fórmula 1 clásicos entonces nada voy a subir otra petición que me hicieron ayer nueve o diez personas bueno está en los comentarios del vídeo que era que subiera el mítico lotus vale es lo que voy a hacer ahora esta mañana tuvisteis lo que es un vídeo de mario pues ahora por la tarde noche pues este de fórmula 1 vale ya sabéis que casi siempre subo dos vídeos diarios así que bueno para allá grandes premios el mítico lo tú lo tenéis aquí el 98 t como podéis estar viendo ya sé que mucha gente me pide alguno más viejo pero bueno este es el del 86 creo que el más viejo es este el williams de los años 80 y bueno me hubiera gustado coger este el ferrari pero bueno todo el mundo sabe que soy ferrarista que me encanta ferrari pero bueno hoy vamos a coger lo que es el lotus vale ya os puedo decir que yo no lo he probado o sea yo no los he cogido ninguno cada vez que grabo lo hago ya está y bueno pues ya os imagináis que voy a coger a emerson fitipaldi así que no hay nada más que hablar vamos a coger a fiti fiti otro día poder coger a mario andretti pero bueno normalmente no sólo repetir estos vídeos vale puedo coger el mismo coche pero bueno bueno vamos para allá emerson fitipaldi cinco vueltas meteorología cambiante bueno espero que no salga lloviendo si sale lloviendo bueno vamos a dejarlo cambiando a ver qué pasa espero que no salga lloviendo y ya está como en el anterior vídeo porque ya sé que os gusta lloviendo pero también me gustaría que lo vierais normal vale grado de participación solo carrera eso está bien coche seguridad me pone que no no hay coche seguridad antiguamente no había parece ser parece ser bueno vamos a darle a continuar 5 vueltecitas como siempre vamos a continuar a mira podemos elegir circuitos de esto esto no me había dado cuenta el otro día vosotros no lo veis porque sale la cámara ahí pero puedo elegir los circuitos clásicos o del 2013 vale pues nada que nada voy a coger los clásicos pues si no no tiene gracia subir estos vídeos circuito de jerez este lo hice ayer con el ferrari el circuito de storil no este no tampoco nada vamos a hacer el circuito de jerez que me apetece mucho que nunca lo hecho tampoco así que vamos para allá y nada chavales espero que os guste o qué guapo dios que está guapísimo chaval y bueno ayer me decía la gente es que suena mejorar los coches no sonaba mejor poderes cara los coches parecen vexpinos como le puse a ir a un comentario pero bueno bueno aquí quiero saludar a todos mis suscriptores que les gusta esto y nada que disfrutéis mirad mirad circuito de lo hice ayer vale vale vamos a salir quintos como podéis ver ahí me hay que sumar que primero que cabrón si hoy salimos quintos a ver nada le da competir nada no puesto ni reglaje ni nada chaval no pasa nada me equivoco más mirad pero esto sí lo dejo esto hay esas banderitas ahí mira michael es ese que cogí y ese cogió ayer no mira lo chaval el lotus uff buf guau mira mira qué guapo chaval guau vamos a hacer la salida así la salida así vamos a ah por cierto no está lloviendo eh jaja hostia qué pasa mira que fuego twitch a ese no 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 siempre me pego la hostia chaval eh cabrones Guau, como suena, chaval Ayer me dijeron que quitara lo de... Guau, que adelantamiento, que adelantamiento La primera vuelta la voy a hacer así, con esta cámara Ayer me dijo un chaval que quitara... Pedro, creo que es, que de aquí te mando saludos, Pedro Que quitara lo que es la marca del suelo Pero es que como no me conozco muy bien todos los circuitos Pues bastante, ya que he jugado sin ayudas Joder, ¿qué pasa? Lo tengo ahí pegado, macho ¡Oh! ¡No, que me voy, que me voy! ¡Uf, se va, eh! ¡Cómo se va el cabrón, eh! Bastante que haya ayudas que las tengo quitadas Para que... como para encima quitar lo de la frenada ¡Eh, se va mucho esto, eh! ¡Uf, madre mía! ¡Para si los tengo pegados! Se estarán riendo de mí, los de atrás ¡Uh, uh, madre mía! Esto sí se va, eh, no como el de ayer, eh ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, eh! ¡Que no me pases, cabrón! Bueno, venga, va ¡Eh, espera, espera, espera! ¡Uy, hostia! ¡Pero de un momento que cambia de cámara tú! ¡Oh! ¡Que fue el galco, chavo, esto, no! ¡No, no te salgas! ¡Eh, pues! ¡Oh! ¡Cómo te he timado, chaval! Pero a ver, ¿cuál es la cámara de verdad? ¿Esta? Esta, esta es Vale, esta es ¿Sabéis qué pasa? ¡Uf, tío, cómo se va de atrás, chaval! ¿Sabéis qué pasa? Que no he puesto reglaje ni nada Está el coche a seca, ¿sabes? Vamos a ver ¡Uh! ¡Madre mía, chaval! ¿Cómo se va de ahí? Venga, va, ahora en serio, va Bueno, espero que os esté gustando, chicos Pero es que en esa curva siempre me coge ¡Me cago! ¡Yeah, me cago! ¡Uf! ¿Veis cómo se va, no? Ahí tengo la rueda Bueno, a mí es que es una pasada Llevo un vicio a este juego Que no veas ¡Aquí a tope, a tope! ¡Bah! ¡Me lo has cogido, tú! Ahora sí Ahora sí le estoy cogiendo el puntillo Ahora sí le estoy cogiendo el puntillo Pues yo nunca había ¡Uf! ¡Madre mía! Yo nunca había jugado al circuito de Jerez Es mi primera vez ¡Qué cabrón! Ya lo tengo ahí pegado, tú ¡Eh! ¡Eh! ¡Me ha dado, me ha dado, eh! ¡Hijo de puta! ¡Eh! ¡Mira! Advertencia Colisión provocada Me dice tú ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Voy a poner ahí Gasofagüena ahí Pues este coche se va Este coche Este coche se va más que el Ferrari, eh El de ayer, que subí Vuelta rápida he hecho Fittipaldi, vuelta rapidita Ya lo tengo otra vez pegado, Mike Que es detrás, chaval Uf, pero se va mogollón, eh Estoy súper concentrado Estoy súper concentrado ¡Ja! No se nota, ¿no? ¡Oh, Michael! Michael no Fittipaldi, coño ¡Me tengo a Michael! ¡Vamos, vamos! ¡Su puta madre! Perfecto ¡Uy, no me salgas! ¡No te salgas, cabrón! Encima le han puesto ese toque así Esa iluminación retro ahí Y hay que... ¡Joder, macho! Es pesado Michael, eh ¡Uf, madre mía! No, no te voy a dejar pasar ¡Guau! ¿Cómo patina? ¿Lo habéis visto? Vale, venga Por la mezcla 2 Vuelta rápida otra vez creo que he hecho, eh Chavales ¡Uf! ¡Bueno, mira! Esta es otra cámara Nada, vamos a ir cambiando de cámara No sé lo que va a pasar, chavales Porque siempre los tengo pegados, macho A quien me pregunta La dificultad no está baja, ¿vale? Si queréis el próximo día lo enseño Pero no lo tengo puesto tan fácil Porque si no, no estarían ahí detrás Vamos a manejarlo un poco Guau, cómo se va, chaval Cómo se va el cabrón, chaval ¡Uy! Claro, es que no estoy acostumbrado a manejarlo así El Fórmula 1 Este... ¡Eh! ¡Míralo, míralo, míralo! Este juego no es para manejarlo así, eh, chavales Este juego es para la cámara principal, si no ¡Uf! ¡Guau, chaval! ¡Mira, Michael! ¡Me quiere pasar, Michael! ¡Se vas, cabrón! ¡Venga, la última vuelta, chavales! ¿Cómo me he escojado yo, chaval, mía? En verdad, la mejor cámara en este coche es esta, eh Aunque esta es la de siempre, pero... Venga, esta vuelta la voy a hacer a tope, venga ¡Uf! ¡Puta madre! Mirad como tengo la rueda de atrás, eh ¿Lo veis, no? Están... ¡Vamos! ¡Eh, cabrón! Eh, ya se me empieza a ir de atrás, chavales Estoy dando a todas las ruedas rojas Buah, es jodidísimo, chaval Eh, os invito a que lo probéis, el coche este Está guapísimo el coche, pero es una... Vamos, se maneja como el culo, o sea ¡Uf! 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 ¡Chaval! ¡Cómo que es la curva, chaval! ¡Su puta madre! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Fiti! ¡Uf! Y aquí se me acerca, aquí se me acerca Michael, siempre ¿Lo veis, lo veis, lo veis, lo veis, lo veis, lo veis? Como os he dicho ¡Uf! ¡Uf! Y Nigel Mansell detrás, Nigel Mansell, eh ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Champión! ¡Qué guapo, chaval! He ganado, chaval Con Emerson Fittipaldi Posiciones ganadas, 3 Vuelta rápida, 96 Ahí lo tenemos, chavales El Team Lotus, 98T Ah, pues mira, Michael Schumacher llevaba el... El del 87, 88 ¡Buah! ¡Qué guapo, chaval! ¡Buah! ¡Mirad, eh! Mira, Mario Andretti, Satoru y Nakajima Alan Jones Gerard Berger Alain Prost Damon Hill Mika Hakkinen ¡Uf! ¡Qué pasada, chaval! ¡Buah! Bueno, vamos a darle a continuar Vamos a darle a continuar ¡Mmm! ¡Mirad, mirad! ¡Toma ahí! ¡Ya! ¿Qué pasa? Ahí está Michael, ahí ¿Qué pasa? ¡Qué guapo que bien se ve, chaval! Bueno, mirad ¡Qué guapa esta imagen, eh! Bueno, chavales, pues... Pues nada, espero que os haya gustado, de verdad ¡Buah! Miradlo, es que es precioso, joder Nada, espero que os haya gustado El vídeo de hoy Me habíais pedido mucha gente este coche La verdad es que se maneja... Se va muchísimo Me ha tocado en las curvas Apenas darle porque... Porque, bueno, ya habéis visto que... Que el hijoputa se iba un montón Y... Pero bueno, así... La verdad es que me ha gustado Y nada, pues... Vamos a ver Eh... A ver Voy a volver a poneros los coches Porque la gente me lo pide, ¿vale? Bueno, este lo he cogido hoy Pero bueno, aquí tenéis el Williams Eh... El otro Lotus, ¿vale? El Ferrari Y... Uy, esperad un momento Perdón, perdón Y luego tenéis también los clásicos de los 90 Que... Este es el que cogí el otro día El F310 Pero tenéis también este Ferrari El Williams El otro Williams El otro Ferrari Y nada, los circuitos, pues ya los habéis visto Bueno, vamos a hacer como que... Mirad Bueno, no, porque entonces me haría... Bueno Los circuitos los que habéis visto antes, ¿vale? Pues bueno, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Eh... De Fórmula 1 Espero que os haya gustado Este nuevo vídeo de clásicos Y nada, chavales Os espero en el próximo día En el próximo vídeo Un saludo de un servidor Yo ni vos Y ya sabéis Nos vemos Hasta luego, chicos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!